La manera de hacer una búsqueda para poder subsistir. Necesito trabajar porque tengo 60 años, tengo años de trabajo, pero no me he podido ocupar. Un triunfo contundente, hemos tenido la victoria en la mayoría de las provincias del país, en todas las regiones. Hemos tenido el apoyo abrumador del pueblo ecuatoriano. La perspectiva es la segunda vuelta, que es buscar aglomerar a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano que ha decidido optar por otras opciones en esta ocasión.